Está en uso de la palabra el diputado Valdés Eduardo. Gracias, señora Presidenta. Uno en estas discusiones, en estas conversaciones puede mirar... Hay unos que solo quieren ver el vaso vacío, otros tratamos de ver el vaso lleno, o el vaso, lo que tiene el vaso. Pero eso sí, nunca imaginamos en nuestra vida vivir en pandemia. Nunca imaginamos de esa pandemia las consecuencias, que sin lugar a dudas tiene nefastos efectos económicos. Pero precisamente porque es un hecho excepcional, que por siglos nunca se presentó, es que el aporte es por única vez, con motivo de este flagelo. En pandemia el gasto público creció el 70% y la recaudación solo un 22%, nominal. No es verdad que la alícuota más alta del impuesto a la renta individual sucede en Argentina. No, no es verdad. En nuestro país es del 35% de la presión tributaria. Mientras que en Europa las tasas sobre la renta individual superan, en algunos casos, el 50% y llegan hasta el 56%. Hoy escuchamos hablar de populismo tributario. Qué linda imaginación. Populismo tributario. Esto es increíble. ¿Sabe cuál es la presión tributaria, señora presidenta, de los países más igualitarios del mundo? Le hablo de Dinamarca, por ejemplo, que tiene una presión tributaria del 56%, nosotros del 35%. 56%. Finlandia, el 55%. Bélgica, el 50%. Nosotros, el 35%. En estos lugares hay impuesto a las grandes fortunas. Impuesto todos los años. En Noruega. Noruega, que tiene el 44%, tiene un impuesto a las grandes fortunas de todos los años. Y debe ser, quizás, el país junto con Suecia más igualitario, según el coeficiente Gini de Naciones Unidas. Holanda tiene el 49%. Francia, el 45% de presión tributaria. Alemania, igual que Francia. Luxemburgo, el 42%. Y el Reino Unido, el 40%. Los países que tienen mucho más populismo tributario que la Argentina, vendría a ser. Porque eso es sistemático, es todos los años. El impuesto directo a la riqueza en la Argentina se llama impuesto a los bienes personales. Y ¿sabe qué? Es prácticamente insignificante en la recaudación. En el año 2018 fue el 0,4% de la masa de los recursos tributados. Y en el año 2019 el 0,6%. Los números que deja la pandemia son desesperantes, acá y en el mundo. 55,4 millones de infectados en el mundo y 1,3 millones de muertos. En la Argentina hay 1.329.000 infectados y 1,3 millones de muertos. Pero ¿sabe qué, señora Presidenta, ahora que veo que están mirando, comparando, viendo como gozosos cuántos infectados y cuántos muertos hay en la Argentina? En la Argentina, gracias a las políticas públicas que se tomaron entre los gobernadores, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y con su ministro Quiroz, que valora mucho ese tiempo, el presidente de la nación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Gracias a esas políticas que se tomaron a partir del 19 de marzo, ninguno de los muertos es porque le faltó cama de terapia intensiva, porque le faltó salud. Gracias a esas políticas que tomamos a partir del 19 de marzo, es que pudimos, todos los argentinos que tuvieron, lamentablemente, el virus los infectó, pudieron tener derecho a la salud. Nosotros no manejamos el virus, el virus contagia per se, pero sí manejamos la salud. Y por lo tanto, toda la infraestructura de salud ha sido muy importante y sobre todo por las decisiones que se tomaron en los primeros días que algunos denostan. Otra de las consecuencias de la pandemia son más de 50% de la pobreza, altos índices de desempleo, mucho más desempleo de jóvenes, la tercera edad en condiciones muy frágiles. Alguien me enseñó de chiquito que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. No nos resignemos, señora presidenta, contra la cultura del descarte, una cultura de exclusión que significa que quien no esté en condiciones de producir, según los términos del mercado, queda descartado. Descarte de los viejos, los más azotados por el virus, descarte de los jóvenes, los más afectados por el desempleo. Señora presidenta, en la reciente encíclica Fratelli Tutti relativo a la fraternidad y amistad social, el Papa Francisco nos interpela al recordar la parábola del buen samaritano, quien para precisar el alcance y puesta en práctica del mandamiento amar al prójimo como a ti mismo, mencionó el ejemplo de la atención y cuidado que un samaritano le prestó a un hombre que se encontraba herido y tirado en el costado del camino. En contraposición con otras personas, ya termino, señora presidenta, incluido un sacerdote que habían esquivado al herido con total indiferencia por su dramática situación, dice el Papa Francisco, argentino él, argentino, la parábola nos muestra con qué iniciativa se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. Al mismo tiempo, la parábola nos advierte sobre ciertas actitudes de personas que solo se miran a sí mismas y no se hacen cargo de las exigencias ineludibles de la realidad humana. No es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor. No podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. Esto nos debe indignar hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano. Eso, señora Presidenta, se llama dignidad. Muchas gracias. Gracias, diputado Valdés.